¿Qué es el Consejo de la Administración? En manos de un colorado. Samaniego reconoció el apoyo y se muestra optimista en seguir su mando. Las encuestas lo demuestran, dijo el candidato a la Intendencia de la Ciudad. Además de buscar a los dirigentes de las comisiones vecinales y todas las organizaciones que hacen a la sociedad asuncena, nosotros vamos a construir un consenso inteligente, maduro, que pueda construir la solución a los problemas de asunción. ¿Se puede confiar en las encuestas? ¿Se puede creer en las encuestas o es una guerra totalmente aparte? Y bueno, es relativo. La encuesta bien hecha es una técnica para medir la situación actual. Nosotros apenas hace 20 días hemos lanzado esta candidatura y bueno, todas las encuestas nos están dando un crecimiento muy importante. Entonces estamos muy optimistas y con mucha fe. Creemos que estamos convencidos que vamos a llegar a la Intendencia de Asunción. ¿Cómo es la alianza que propone Carrizosa con los sectores de la izquierda? Y bueno, y ustedes ya saben, es el sistema lujista para llegar al poder y fracasa. Ellos llegan al poder para pelearse, como perro y gato. Nosotros somos un proyecto pluralista e incluyente y vamos a trabajar en la unificación del partido.